Fue la peor porque cuando... Sí, se termine por lo siguiente que viene la... Ahí está la foto, ahí me lo tengo por atrás, me va a dar. Y me va a dar, 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 me va a dar. Y te va a dar, te asunto, por eso, te llega de ahí, me va a dar. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!